La flexibilización de las inspecciones sanitarias chinas para el ingreso de nuestras carnes tras gestiones del embajador uruguayo en China y la firme decisión de la actual administración para la creación del Instituto Nacional de la Granja fueron analizadas por el ministro Carlos María Uriarte y los demás jerarcas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Como decíamos en el marco de la conferencia de prensa en la que se analizaron los primeros 100 días de gestión, su titular respondió a una consulta de Charrua TV sobre si el gobierno ha generado diálogo con el gobierno chino respecto de las drásticas inspecciones sanitarias que venía realizando a los productos alimenticios provenientes de otros países, entre otros las carnes uruguayas y que generaban incertidumbre y un gran enlentecimiento en el ingreso de los productos a aquel país. Nuestra pregunta se basó en conocer cómo marcha el plan de creación del Instituto Nacional de la Granja y por otro lado si ante el gobierno chino, en otro tema obviamente, se han puesto de manifiesto las condiciones sanitarias de Uruguay habida cuenta de su excelente trazabilidad, la trazabilidad total en la producción cárnica, sus prácticas sanitarias de bienestar animal y de inocuidad en toda la cadena de la carne. Con respecto a lo que ha pasado en los últimos acontecimientos de China, hemos tenido, la semana pasada ha sido una semana muy activa en ese sentido, porque no solo se iniciaron acciones antes de que llegaran los pedidos, pero también llegaron pedidos de parte, por ejemplo, de las cámaras de la industria frigorífica para que los ministerios, tanto de Relaciones Exteriores como el nuestro, dejaran lo que tú dices bien claro. Y así lo hicimos. En lo personal nos pusimos en contacto con el embajador nuestro en China, que ha estado trabajando todos estos días incansablemente, primero para averiguar qué era exactamente lo que estaba pasando y nos informara información, nos mandara información de primera mano y después que nos guiara cómo nos debíamos comportar con nuestros pares en China. Y así lo hicimos. Estuvimos cambiando cartas, mensajes, fundamentalmente donde se dejaba claro lo que dije al principio en mi intervención, que el Uruguay era un país en el cual en la generación de los productos exportables no se había generado ningún caso de COVID-19 y que podíamos asegurar la inocuidad de nuestros alimentos, que estábamos manejando con relativamente éxito sin haberlo convencido todavía a la pandemia y que eso nos ponía en una condición que no era la misma de la de muchos otros proveedores que China. Bueno, hay un teléfono, un micrófono abierto. Pero sí, dejamos bien claro que nosotros teníamos condiciones distintas a otros proveedores de China. Lo mismo hizo el ministro de Relaciones Exteriores y entendimos que él era el que tenía que tener una instancia con el embajador chino en Uruguay. El fin de semana no se confirmó, pero estaba previsto hacerlo para dejar claro esas diferencias que el Uruguay tiene al respecto con otros proveedores. Ustedes sabrán que la respuesta de China recibida este fin de semana ha sido positiva en cuanto a que no va a poner limitantes a los productos cárnicos ni de pesca. Al haberse hecho, no voy a decir la cifra porque la verdad que le temo errar, pero miles de muestras en productos importados sin haberse detectado ningún inconveniente al respecto. En lo que se refiere al Instituto de la Granja que está previsto en la Ley de Urgente Consideración y que da un plazo al Poder Ejecutivo para instrumentarlo, para nosotros es una premisa, es otro de los bienes públicos que mencionaba el subsecretario. Es una demanda que hemos recibido con mucha fuerza de parte de la granja y que pensamos apoyar y dedicarle mucho tiempo. Todo lo que se precise para instrumentar un instituto que pueda generar un ámbito de discusión a un sector en el cual tenemos muchas esperanzas, que tiene mucho por dar. Porque solo la granja abarca tantos sectores que ameritan esa dedicación. No solo porque la concepción que normalmente la sociedad tiene es que nos referimos cuando hablamos de granja a la hortifruticultura, pero está la producción avícola, la producción de cerdos, la citricultura involucrada, la apicultura involucrada en la granja. Y creemos que tiene aún mucho por desarrollar. O sea que para nosotros el desarrollo del Instituto de la Granja es un desafío muy importante para los que enteramos hoy en el Ministerio. Si quedó contestada, le paso la palabra a la doctora Maldonado para que se refiere. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sigue avanzando con sus auditorías. Una de las principales se lleva a cabo a nivel de la Junta Nacional de la Granja. El Ministro del Agro reconoció que esas acciones están enlentecidas por la gran cantidad de auditorías que se llevan a cabo y por falta de recursos a nivel del Tribunal General de la Nación. Nueva pausa y ya volvemos.